Hola María, te hablan Mariana y Alcides. Hola, ¿cómo están? Bueno, ahora sí, un gusto que puedas participar y vamos a presentarla. María Marta Tomás es analista de sistemas y es la presidenta del Colegio Profesional de Ciencias Informáticas. Perdón, del Consejo Profesional, corregime si algo dije mal. Sí, está perfecto. Del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires. De la Provincia de Buenos Aires, muy bien. Bueno, la verdad que voy a reconocer que se creó hace mucho tiempo, nos gustaría que comentes, porque si bien yo ejerzo, la vez pasada te comentaba, ¿no? Que esto, yo trabajando en Martínez, años atrás nos enteramos de que se crea el primer Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires. Primero, contanos entonces cómo se creó, tengo entendido a partir de una ley, a partir de cuándo, por todos los pasos que pasaron, contanos. Hola, ¿nos escuchás? Hola, hola. Hola, no sé si se cortó. A ver, estamos en el aire, esto es programa en vivo, al aire. Hola, hola. Ahí está. Sí, no te escuchamos. Bueno, perdón, pero bueno. Bueno, sí, escuché, escuché, escuché. Ahí voy a contarles así brevemente algo sobre el Consejo, los inicios del Consejo. Si bien yo hace mucho que trabajo en informática, tanto en el ámbito privado y sobre todo en el ámbito estatal, no hace tantos años que se hacía parte del Consejo. Pero sí, bueno, puedo contarles cómo se creó. Se creó en el año 2003, bajo la ley, con la ley, a partir de la ley 13.016, que en realidad lo que hace es que el Ejecutivo, nosotros, el Ejecutivo de la provincia delega en nuestro Consejo el gobierno de la matrícula. Nosotros, con la ley se le da el marco y el encuadre a la profesión de tecnología de la información y a los profesionales, obviamente, ¿no? El Consejo está formado, obviamente, por los matriculados, por una comisión directiva. Todos trabajamos a Don Oren y un tribunal de disciplina, perdón, que también trabajan a Don Oren. La comisión directiva, bueno, tiene distintas protestades, desde lo económico, que gracias a un buen manejo de gestiones anteriores y que fueron ahorrando, nosotros pudimos completar nuestra sede propia el año pasado, la inauguramos, bueno, nos costó bastante trabajo, pero bueno, gracias a eso, al trabajo de otros y al ahorro que hicieron otros, nosotros también pudimos ejecutarlo. Bueno, ahí van a contarle a los oyentes, ¿dónde queda la ubicación del Consejo? ¿Dónde es en La Plata? La sede del Consejo tiene que funcionar en la Ciudad de La Plata, así lo establece la normativa, ahí está, en la calle, en la esquina de 10 y 37. Es una esquina bastante conocida porque hay una dentro de lo local, ¿no? Muy famosa, muy famosa, muy rica la cosa. María, Marta, bueno, felicitaciones, porque con una buena gestión, lograr tener un terreno en una zona y haber construido, feliz, una muy buena gestión porque son muchos años, evidentemente lo han hecho con una vocación y seriedad muy grande. Tal cual, así es como nos manejamos. Es un equipo de gente con muchas ganas de hacer las cosas bien y de jerarquizar la profesión y de dar los servicios que más podamos a nuestros colegas, ¿no? En asistencia legal, tenemos un montón de beneficios y de condiciones que hacen, que queremos que en realidad se conozcan, porque muchos, como decís vos, que también tantos años has estado en la profesión y que no conocías el consejo, nos pasa eso, que no llegamos, no tenemos una llegada, una popularidad sobre los egresados, nos cuesta llegar. Y bueno, tenemos también la realidad y asumimos la realidad de nuestro país que la gente y los chicos cuando están estudiando, antes de terminar la carrera, ya son captados por empresas que les dan un muy buen sueldo, entonces, bueno, también les cuesta terminar la carrera y, bueno, también nos cuesta a nosotros insertarlos dentro del consejo. Entonces tenemos dos tipos de artículos, nosotros podemos... Claro, nosotros podemos titular a los egresados de universidades y a los egresados también de institutos terciarios, que tienen la misma condición, la matrícula los habilita, para los dos, digamos, con ambos títulos, a exagerar la profesión en el ámbito de la provincia. Bueno, no sé si les cuente algo de lo que hacemos con el... Tenemos un código de ética, bueno, nuestras funciones también es combatir el ejercicio ilegal, asistir a los matriculados, bueno, y últimamente, en el marco de esta pandemia, nos hemos fortalecido las charlas virtuales. Antes las hacíamos presenciales, que también para nosotros era bastante discriminatorio, lo reconociamos porque solamente podían acercarse la gente que estuviera cercana a la placa. Y si bien subíamos las charlas y las disponibilizábamos en el sitio, no es lo mismo tener una charla de dos, tres horas, cuatro, como hemos dicho, jornadas de ciberseguridad, donde ha venido gente de auditores de capital, y no es lo mismo tener 300 personas en un auditorio preguntando a los expositores que ver una filmación. Pero bueno, de esta manera, ahora que tenemos estas charlas, que son obviamente gratuitas y libres, también para la comunidad, pero sobre todo apuntamos a tecnología, hemos podido abarcar a la provincia, que era una gran deuda que teníamos nosotros, que teníamos nosotros, porque bueno, por cuestiones también financieras y de tiempo, no nos es sencillo trasladarnos a varios lugares durante el año. Hemos hecho actos de colación en Mar del Plata, por ejemplo, y algunos eventos también en Mar del Plata, porque es una ciudad donde hay muchos matriculados y lo america. Pero bueno, de a poquillo vamos creciendo. Muy bien. Y yo estuve leyendo la página, ¿qué diferencia entre socios y adherentes? Eso me gustaría que lo expliques. No, 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 en realidad son todos socios, en realidad no son socios, los matriculados tienen todos, todos los que estén matriculados tienen los mismos beneficios, derechos y obligaciones, que en cualquier tipo de matriculación. O sea, tienen que ser profesionales, no importa si son relaciones de dependencia o monotributistas, tienen que ser profesionales. ¿Qué categorías? Sí, no, 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 en realidad nosotros nos fijamos en el título de incumbencia, tenemos una comisión que analiza las matrículas, una comisión de matrículas que analiza la documentación que propone la persona que quiere matricularse, y bueno, de acuerdo a la condición y a la experiencia, y sobre todo el título, ¿no? Sobre todo el título. Nosotros tuvimos, cuando se inició el consejo en el año 2003, se dio en ese momento la posibilidad, estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? En ese momento había mucha, la realidad que había era que había muchas, muchas personas que estaban en el mercado de TI, pero no habían tenido una formación universitaria ni tertiaria, se habían formado por cursos de IDM, de Cisco, bueno, de diferentes empresas, que tal vez el título era mucho más habilitante que un título formal, pero bueno, entonces se dio una categoría de idóneo, un título en realidad de idoneidad, que era presentar todas esas capacitaciones, más haber tenido tantos años de experiencia, haber liderado proyectos, haber tenido gente a cargo, bueno, eso duró un año, entonces eso fue lo de idóneo, capaz que tal vez a eso te referías vos, con lo de idoneidad. No, de idoneidad, correcto. Ah, ok, eso me les coloco un poco, porque no fue, bueno, en realidad fue eso, durante un año, desde la creación del consejo, se habilitó, porque bueno, la realidad de casi 20 años atrás era diferente, hoy tenemos la realidad que les contaba ahora, que son los semiprofesionales, o sea, profesionales en lo laboral, pero no tienen un título formal, porque los capta el mercado. Antes, el mercado, digamos, no tenía, se tomaba y te daba la capacitación por medio de empresas, así que bueno, son diferentes realidades que nuestra profesión, que vos bien lo sabrás, Mariana, es una profesión bastante especial, no, no, no es para ti, no se aseriza a ninguna. Sí, no, 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 somos únicos, irrepetibles, por algo se trabaja en nomencladores propios, de muchos organismos públicos y privados, quiero hacer una consulta, ¿qué está pasando con el género mujeres, por ejemplo? Hay una gran demanda de, una gran carencia de las mujeres en la profesión, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, a estudiar, allá en los años, hace más de 30 años, no voy a decir los años, éramos más mujeres que hombres, ¿no? Porque tal vez en ese momento la orientación de la facultad estaba más hacia las matemáticas, me parece que era por ese lado, hoy no, hoy se revertió en cuanto a la formación, pero en realidad, si uno mira los planteles, en el ámbito público, es parejo, son 50 y 50, 60 y 40, eso es histórico, porque se divide casi regularmente por una cuestión de a qué se dedican, si es de software, toda la gente que se dedica, la mayoría que se dedica a desarrollo, a lo blando, digamos, son mujeres, y la gente que se dedica, las personas que se dedican a los fierros o a la infraestructura, son varones, la mayoría, o soporte técnico, por ejemplo, digamos, como que se balancea desde ese ámbito, desde ese punto de vista, es como que está balanceado, y en el ámbito privado, por una cuestión de, creo que, de asornamiento, se está llevando, que sea también, a tomar tanto mujeres, como del colectivo LGTB, también, conozco empresas muy grandes, de tecnología, que están abocadas a dar, a compensar, o a equilibrar, mejor dicho, las proporciones de los empleados. Lo mismo les decía, los de discapacitados, ¿no? Yo lo he visto, en la empresa donde trabajé, en 4% eran, vendían de ese género. Un porcentaje, claro, un porcentaje para discapacitados, también, sí, sí, el Estado también, y en lo privado también. Pero, sí, sí, nosotros también, en mi caso, en particular, trabajo en el Ministerio de Gobierno, de la provincia, informática, obviamente, y también tenemos un tipo de discapacitados, también, en informática, y, bueno, por ejemplo, de gente que tiene algún problema, con algún problema auditivo, y, bueno, no hay ningún inconveniente, en que se intersten, laboralmente, al contrario. Eso está muy bueno también. Nos decías, entonces, que a través de las reuniones Zoom, están pudiendo llegar a la provincia. Eso fue un gran, o sea, la pandemia, yo digo, trajo cosas positivas y negativas, ¿no? A veces, esa masificación que mandaron a todos a sus casas, para estudiar, trabajar, etcétera. Por otro lado, a organismos como ustedes, instituciones como ustedes, les permitió llegar a toda la provincia, que es lo que yo saco de positivo. Diana, eso fue algo que nosotros tenemos que agradecer, de tomarlo como una ventaja. ¿Por qué era? Sí, sí, nos potenció. Hicimos una encuesta en el mes de mayo, sobre teletrabajo, con nuestros matriculados, y nos dio que el 70% de la gente, quería seguir trabajando en modo, estamos hablando de mayo, ¿no? Cuando hacía dos meses, menos de dos meses que estaban en sus casas. Hoy no sé si tienen el mismo grado de adhesión. Pero bueno, en ese momento, el 70% de las personas que estaban haciendo teletrabajo, decían que querían seguir en ese modo. Les resultaba más cómodo, y mencionaban como ventaja la movilidad, la flexibilidad horaria, la concentración, la independencia, bueno, y como desventaja, también veían que les faltaba el tema de lo presencial, el contacto, lo social, que por ahí la jornada se hacía más extensa, porque hoy es como que tampoco uno tiene horarios, con la social anécdota y sigue recibiendo correos, y WhatsApp, y trabajos, y reuniones, y bueno, pero bueno, yo creo que se compensa, como todo en la vida. Hay que darle la parte positiva. No, no, si, con la ley nacional del teletrabajo, cuando se regule, pospandemia, que se va a empezar a implementar en distintos ámbitos, 90 días después, de la ASCO, de la aislamiento social, preventivo y obligatorio, bueno, ya el Ministerio de Trabajo está trabajando en la implementación, así que yo creo que ahí se va a definir, y ahí sí nos va a dar. Hay algunos que tienen los chicos chicos, que van a querer volver despavoridos a la oficina, pero te cuento que he hablado, he estado hablando con muchas colegas, y no quieren volver más. Algunos que ni quieren volver, sobre todo por las distancias. Exactamente, una de las cosas es el tiempo de traslado, ¿no? De las ventajas que se han obtenido en el rendimiento de las horas. Claro. Y lo bueno para, un poco, sí, estabas hablando, perdona. No, sobre todo los que trabajan en Capital, que de acá de La Plata se van a Capital, o de Capital viajan al Gran Buenos Aires, bueno, esa gente que tiene que agarrar una autopista, y que a veces en el horario pico, está más arriba de la autopista, que por poco trabajando, pero bueno, no para tanto, pero que le insumen dos horas y dos horas, así que bueno, eso es importante. Claro, perfecto. Lo que quería contar, que las charlas que estamos haciendo, que hacemos, al menos hacemos una semanalmente, y alguna vez hemos hecho, hemos hecho de gestión de proyectos, de delitos informáticos, también de derecho procesal, las nuevas tecnologías, tratamos de abarcar, ahora vamos a hacer también algunas, dirigidas más a peritos, hicimos ayer una de grooming, más para la sociedad, digamos que es más transversal, a todas las capas de la sociedad, hicimos sobre criptomonedas, otra también sobre ley de economía del continente, la pudimos convocar a la subsecretaria, que depende del Ministerio de Producción de Culfas, que se llama María Ángeles Apólito, y que es la responsable de la implementación, así que la tuvimos en línea ella, ella contándonos todas las líneas de incentivo, que tienen para las pymes de tecnología, así que bueno, fue muy interesante, la verdad que estamos tratando de abarcar, de abarcar temas que creemos que son interesantes, para la, tanto para la gente tic, para los nerds como dicen, y como también para la sociedad, donde te escuchas y decís, yo me escucho muy bien. Y como entre los oyentes que están escuchando, como se pueden enterar, de todo lo que van a hacer, que días, días Zoom, contanos un poquitito, que nos sugerís, aprovechamos el paso. Sí, muchas gracias María, muchísimas gracias. Nosotros tenemos en nuestra página, que es www.lasiglas de nuestro consejo, que es cpsi.org.ar, igual si ponen, si mulean consejo profesional, de la provincia de la informática, o si les sale, bueno, después tenemos, en las redes sociales, nos cuentan como, cpsiva, arroba cpsiva, comunicación en Instagram, y nos encuentran también en Facebook, como consejo profesional de ciencias informáticas. Bueno, y también, si quieren, les podemos dar un email, que es secretaria, arroba, cpsiva, punto, oerje, punto ar. Ahí, nos pueden escribir, por cualquier consulta, y bueno, si quieren, les dejo a la producción también, mi teléfono particular, si no tienen ningún problema, o bueno, el teléfono, si no, les dejo el teléfono del consejo, que los detienen los secretarios, que también pueden mandar por WhatsApp, que es de La Plata, 563-22-39. Perfecto, mira, te invitamos a que hagamos una pausa, y si disponés de tiempo, seguimos un ratito más, ¿qué te parece? Porque es mucho por preguntar todavía. Vale, Mariana, dale, perfecto, me quedo esperando. bueno, bueno. Estás cómoda, te sentís cómoda, como en casa, ¿no? Yo, re tranquila, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, cuando pasamos una breve pausa, tiranos un lindo temita, disfrutamos y volvemos con nuestra invitada, este es el espacio de Real Política.